Por favor a las personas que se llevaron a mi esposo ayer en la noche, por favor se los pido, se los suplico que me lo entreguen, él es inocente, él es una persona que trabaja, él es albañil y yo, yo trabajo en el hospital, los dos estamos luchando para sacar a nuestra niña que está enferma adelante, por favor, es una equivocación, se los suplico. Mis hijas están asustadas, y su papá, por favor, se llama Iván, Edgar Iván, por favor, el muchacho que sacaron de aquí, detrás del Cerro Prieto, él es inocente, él estaba dormido, por favor, él cuida a mis hijas cuando yo me voy a trabajar en la noche, se los suplico, por favor. Gracias.